Es habitual, es habitual. Fijate que Patricia Sosa, por ejemplo, hace la mezcla también con el tema platillista, el tema del yoga, el reiki, el arte de vivir, o sea, cuando atraviesa una pseudociencia coercitiva, cuando la persona se queda sin racionalidad, le empiezan a entrar todas, todas, y terminás creyendo en todo. Y de ahí, ¿qué pasó? Te ofrecieron esto, estos son colombianos, ¿no? Son colombianos y también ellos son, parten de la escuela de un venezolano, te digo que están en todos lados ya, el venezolano se llama Williams, Williams Criado, y él también es súper caro porque él es más avanzado, él es, digamos, el maestro de ellos, y por supuesto, como te dije, vienen de Corrado, Malanga, digamos, es como una línea así. Y a mí me cobró, como barato, me cobró 90 dólares, para mí era mucho, son, en ese momento eran 18 mil pesos. Y hay otro muchacho más experimentado que él en Colombia, que se llama Alex Alcalá, él cobraba 180, sí, 180. Te salió a la mitad, te salió a la mitad, por lo menos. Y según lo que averigüé, Williams, Criado, cobra 300 y pico de pesos, de dólares. Y va aumentando según quién de la organización te lo da, si es alguien muy reconocido, te va a cobrar mucho más caro, porque es como un ser iluminado, ¿no? Digamos, está muy por arriba en la cadena jerárquica. Y esto, ¿vos creíste en esto? ¿Qué te sucedió? Porque ahora te veo... En ese momento estaba, pero súper entusiasmada. Ay, no, mira, yo no puedo creer. Y entonces le comentaba a mi familia, a mis amistades, y ellos no me decían nada, pero se daban cuenta que había algo raro, porque no se animaban a decirme del todo. ¿Y vos qué le decías? No, pero me parece que ellos van a darme la solución que yo necesito, pero yo estaba, pero, re convencida en un momento. ¿Vos le explicabas en qué consistía esto? Sí, yo les explicaba, pero no, no, ellos no entraban, pero no se animaban, como te digo, a decirme. ¿Tenías escrituras alienígenas? ¿Cómo? ¿Tenías escrituras alienígenas? Porque también hay escrituras alienígenas con simbología, no sé si las viste, supongo que sí. No, no, eso no sabía. Ah, ¿no? Estás a otro nivel, entonces. Sí, sí, les cuento a la gente que sí, que hay escritura y hay idioma. ¿Nadie te habló en otro idioma alienígena? No, te cuento, los dracos y todas esas entidades, ya van a ver en el video, hablan otro idioma. Ah, claro, porque hay canalizadores. Sí, hablaban esos idiomas, se enojan, ah, no, ¿sabés lo que es? Es decir, los dracos, los alienígenas se enojan, insultan. Claro, porque supuestamente hay distintos tipos de razas de alienígenas, y bueno, ellos supuestamente lo que dicen, bueno, le estoy contando a otro lado, que hay lugares de la tierra donde ellos habitaban, y de donde son oriundos, y cada uno tiene su idioma. Y hay muchos canalizadores, si ustedes buscan en las redes sociales hoy en día, y hablan hace... Bueno, ya acá he puesto videos, he hecho alguna sesión con ustedes enseñándoles, pero... Los lemurianos, ¿no escuchaste a los lemurianos? Sí, bueno, ellos hablan o se conectan con 10.000 razas. Ay, no me salen ahora, pero... Los anunnakis, por ejemplo... Los venusianos, venusianos creo que había también. Sí, sí. Y, qué sé yo, mirá, ya se... Los grises son los más, digamos, los más bajos de la escala, son los que abducen, los que... Es como una... Serían como unos sirvientes, también hablan con ellos. Es como un gran cuento que parece sacado de una película de ciencia ficción. De hecho, me parece que más de uno habrá robado de ahí ese cuento que imparten como doctrina y como algo real, ¿no? Que... De la Matrix. Claro, nos causa gracia, pero en realidad es muy triste, porque realmente las víctimas que captan, que están en esa situación de vulnerabilidad, terminan creyendo en eso y realmente cuando te rompen la burbuja de fantasía en la cual te han metido estas organizaciones, genera mucho daño, porque vos tenés la fe y la esperanza de que vas a poder curarte, de que realmente el problema es ahí, está ahí y que esa gente te va a ayudar. Entonces, realmente cuando vos quedás en cuenta que han abusado de vos y demás, ¿cómo te hizo el click? Porque estuviste bastante tiempo con este tema, ¿cómo te hizo el click de caer en cuenta de lo que estaba sucediendo? Uno de los click fue durante la terapia, durante la sesión, porque yo le conté anteriormente mi tema, que eran los pies, que tenía que usar plantillas, que me dolían, etc. Y bueno, ahí van a ver en el video que ellos hablan de, que a mí se me inicia el problema porque yo caminaba en el desierto, caminaba mucho, en esa etapa, del medioevo, no sé, en 1300, ¿no? Entonces yo dije, ay no, ahí, dije no, estos están usando lo que yo, yo les dije, la sintomatología que yo les conté para ir a ramar una historia. Dije, no, esto es un chanderío, ¿viste? Y entonces, pero por supuesto yo tenía que disimular, tenía que... ¿No le creíste? ¿No le creíste en ningún momento? No, ahí empecé, yo digo, no, esto no, no es lo que ellos, digamos, la propaganda que hacían, ¿no? Esto es toda una mentira. Pues bueno, seguía disimulando, pero ellos trabajan mucho la sugestión. Porque incluso cuando ella estaba hablando, a mí el cuerpo, desde la cabeza a los pies, yo sentía sensaciones. Entonces yo iba a decir, bueno, por ahí me está sanando, me está... Es mucha sugestión. Te estaban trabajando en la cabeza. Y al final del video yo le digo, sí, justo, nombramos... Sí, yo tenía un problemita en un dedo, y lo nombra ese dedito. Y entonces yo le digo, ah, yo le digo, sí, sí, la verdad que tengo... Entonces es como un adivino que por ahí le pega, y vos decís, ah, pero es verdad. Pero no, yo cuando empezó a decir eso del desierto, de que por caminar mucho tenía ese problema, yo dije, no, esto no es, por acá no es.